Bienvenidos a Ivonne, bienvenida Aña, bienvenida a Eva y estamos muy contentos de compartir esta conferencia, esta charla le hemos llamado Zoom Paredón y después a estos encuentros de Che Bandoñón bueno, uno de los objetivos de la charla es relacionar un poco la fabricación de instrumentos nuevos en el siglo XXI y la enseñanza del Bandoñón en el siglo XXI y nada más y nada menos que el siglo XXI está arrancando con la oportunidad de empezar con mujeres así como el siglo XX empezó el Bandoñón en manos de los hombres acá tenemos dos grandes aportes en la enseñanza y en la metodología por parte de dos mujeres que son Ivonne Han y Eva Wolf y tenemos del otro lado a Annie con la fabricación bueno, me gustaría hacer una pequeña introducción de cada una de ustedes si quieren podemos empezar, vamos a empezar desde más cerca a lo más lejos aprovechamos que la tenemos a Eva Eva Wolf es una gran Bandoñonista y también docente y ella es belga argentina así que es una belga que se nos vino para Argentina y nos gustaría saber que nos cuentes un poco Eva tu historia de cómo te enamoraste del Bandoñón y cómo fue tu venida a la Argentina bueno, yo escuché el Bandoñón por primera vez cuando todavía vivía en Bélgica de bastante chica, a los 13 años porque mi mamá empezó a tomar clases de baile de tango, que en ese momento estaba bastante en auge todo eso de la gente tomaba clases de tango iba a las milongas, eso y bueno, yo tocaba el piano pero bueno, escuché el Bandoñón y la verdad que no sabía qué instrumento era porque, bueno, era un cassette entonces no tenía mucha data era un cassette grabado y bueno, después me enteré que era un Bandoñón y hice un curso de verano en Bélgica y ahí ya me enganché por completo a los 15 años y bueno, en el 2001 me gané una beca en Holanda donde yo vivía y para estudiar acá un año en la Orquesta Escuela de Emilio Valcarce así que esa fue como la excusa para venir acá y se suponía que iba a ser para estudiar 7 meses pero bueno, 2020 y sigo acá ¿eso en qué año viniste a la Orquesta Escuela? ¿en 2002? en el 2002 sí, principios de 2002 o sea que ya tenés una gran parte una linda época para venir a Argentina en el 2002 también sí, sí, tal cual sí, sí no tenía mucho yo tenía 23 años cuando vine acá la verdad que no tenía mucha idea de lo que estaba pasando y yo vine acá becada en abril del 2002 y bueno, después me fui como conociendo más me fui enterando de todo fui conociendo también la realidad de los músicos y todo eso pero bueno, fue como más por ahí un poco más adelante ¿y el español ya estaba incorporado? no, era pésimo o sea, entendía bastante pero hablar más o menos pero bueno, me fui adaptando fui aprendiendo hay algo interesante de tu historia que me contabas de tus antepasados a tus padres en relación con la guerra y con Alemania porque después lo voy a conectar un poco con Ivonne que creo que algo tiene que ver querías contarme algo un poco de eso de la relación ahí con Alemania en realidad mi apellido es alemán porque mi abuelo Martín nació en Alemania que ahora es Polonia pero bueno, en su momento era Alemania y bueno, al ser judío terminó en los campos de concentración y en el 45 los norteamericanos los liberaron ahí de ese campo y los llevaron a todos los presos bueno, los que eran presos los llevaron a Bélgica a la Cruz Roja y bueno ahí conoció a mi abuela y se quedó allá por eso yo soy belga pero en realidad mi abuelo por parte de mi papá era alemán bueno, y ahí tenemos una conexión con Ivonne porque Ivonne si no me equivoco naciste o te creaste en Alemania del Este sí totalmente y cómo fue ese cómo impactó eso también digamos con el instrumento con la música bueno en Alemania del Este no he conocido el bandoneón para nada es una historia muy divertida porque mis abuelos están de la región del bandoneón muy cerca de Klintal de Carlsfeld y en esta época he tocado el acordeón y nunca he entendido hablar una cosa sobre el bandoneón solo debería llegar aquí en Francia más tarde y he encontrado el bandoneón con la música de Astor Piazzola y paradójicamente ahí tenemos a Anie que esta pregunta no es es un poco la primera pregunta que le había hecho Anie pero Santiago por ahí si pudiera preguntarle es decir de alguna forma estaban muy cerca Anie e Ivonne en el territorio porque los dos estaban en Alemania del Este si Anie nació en las ciudades de Klingenthal o nació en otra ciudad no Klingenthal no pero en la zona en la zona no 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 y pero solo conocimos con el bandoneón cuando llegaron a mi a la empresa y un instrumento un instrumento se pasaron y así nos conocimos y creo que en la zona nos fueron muy muy amigos con el bandoneón ¿Y cómo es tu relación Anie con si podrías contarnos tu relación con la fábrica Arnold y con la idea de también la conexión que hay con la guerra mundial con el muro de Berlín y cómo volviste a recuperar esa fábrica ¿no? Also yo no tengo con la firma Alfred Arnold ninguna conexión después del guerra la producción se 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 verstaatlicht wurden en DDR Zeiten y en el grundo gab es no no instrumento meer y es es nach y no 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 ¿Había planos, había herramientas, algo? Anja, ¿gabes Pläne? ¿Gabes Werkzeuge? Nein. Also, ich habe von ganz, ganz, also komplett neu angefangen und habe im Grunde, habe mir ein Premier-Instrument gekauft, ein altes, ein sehr gutes, und habe dann die Instrumenten, das Innere des Instruments im Grunde alles einzeln analysieren lassen und habe sechs, sieben Jahre Forschung und Entwicklungsarbeit geleistet für das Instrument. Also, damit eben, damit man sehen kann, was ist mit den Stimmplatten, was ist, wie sind welche Lederarten, welches Holz, was kann, was ist, was gibt es noch und was gibt es nicht mehr, welche Zusammensetzungen haben die einzelnen, zum Beispiel Stimmplatten, ja, Zusammensetzungen, Stimmzungen, welcher Schliff und so weiter, also alles extrem technisch und das hat wirklich so fünf, sechs Jahre gedauert, bis das erste Instrument im Grunde wo ich, wo man sagen kann, oh, das das klingt nach dem Bandonen und auch nach dem Guten. Bueno, hay algo que las conecta también a Eva y a Ivonne, es que las dos son pianistas en sus orígenes, o de alguna forma, tienen un vínculo con el piano, y las dos las vincula también la enseñanza, digamos. Y pensaba, yo también empecé siendo saxofonista, y estudié muchos años saxo, me recibí de profesor de saxo, y luego empecé con el bandoneón. Y me pasa también con los alumnos y alumnas de bandoneón que una gran mayoría viene ya de otro instrumento, les pasa lo mismo, y cómo fue su relación también con el piano y con el bandoneón, no sé, Eva, que en la Biblia está primero Eva. Ah, sí, es cierto. Sí, yo en realidad, bueno, empecé de chica a tocar el piano y estudié como diez años. Fue como mi primer instrumento, y veo que por ahí los alumnos, tengo varios alumnos que vienen del piano, otros que por ahí primero tocaron la guitarra o el bajo, y la verdad que se facilita bastante porque ya el contacto con la música está hecho, digamos. O sea, no tienen que, aparte de aprenderse todo el teclado, los cuatro teclados, digamos, aparte de aprenderse eso, no tienen que aprender cómo funciona la música, ya si ya leen, ya... Pero bueno, tengo también alumnos que arrancan de cero, y veo que les cuesta, por supuesto, un poco más. Y vos creo que tenés niños y niñas chicos, son una de las pocas que he visto con... Generalmente aquí, por ejemplo, no sé, en María Blanca o en general en la Argentina hay una formación más bien de personas que son adolescentes. O sea, no sé, Eva, si me equivoco, pero creo que la gran mayoría son adolescentes y adultos. Sí, yo hasta ahora no he tenido ningún alumno niño, digamos. Pero Ivonne tiene de kindergarten. Bueno, tal vez no kindergarten porque es realmente demasiado pequeño, pero sí, tengo niños, pero también adolescentes, adultos, retratados. Está empezando con siete años y está terminando con setenta y siete. Está un panel muy largo y diferente. Y también algunos vienen ya de un otro instrumento como músico profesional o solo amateur. Y bueno, claro que como Eva lo ha dicho, es una ventaja de conocer ya la música y muchas cosas que son ya aquí, pero no está sistemáticamente fácil por eso, porque también las construcciones, la manera de actuar está muy precisa. Por ejemplo, tengo alumnos que vienen de un instrumento melódico y pensar muchas voces en el mismo tiempo, una música polifónica está muy difícil y debemos hacer realmente un trabajo específico para abrir las conexiones que son muy rápidos. Y bueno, para ellos, para algunos, es muy difícil de estar capaz de pensar no solamente una voz. Y para pianistas estaba muy difícil que la dirección de las notas está totalmente destruida o en una lógica de demitonos. Estaba algunas veces más difícil de combatir estos reflejos que empezar en cero. también los agronistas. Algunos, bueno, inmediatamente pueden hacer la diferencia con el cuerpo, pero tenía también agronistas durante seis meses, solo el brazo izquierdo estaba trabajando y el derecho estaba fija y estaba muy complicado también de conectar esto. y decir, bueno, es un empezo, es un otro instrumento, es una otra técnica, es lo que es la cosa más fascinante en la enseñanza para mí. Hay una conexión ahí con Ani, porque de alguna forma al enseñar a personas con manos más pequeñas aparece un desafío que muchas veces tenemos aquí en la Argentina que es que chicos y chicas y en general también las mujeres que suelen tener algunas manos un poco más chicas para algunas distancias tienen problemas. Y ahí hay un aporte que, bueno, ahí le mandé la pregunta a Ani, pero es cómo relacionaría o cómo se ha relacionado la fabricación con la enseñanza y cómo y vos han interactuado en esto también de adaptar. No. A. Pues. Sí. Nosotros hemos desarrollado diferentes diferentes instrumentos, como la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, lo que todo es existe. Y hace tres años produjo un instrumento de Kindes y Jugend instrumentos. producir. Es war etwas difícil, porque yo quería que el 142 en este pequeño Kasten basse. Y yo creo que es nos ha logrado. Y ahora hay algunas de los niños, que nuestros instrumentos y Yvonne ha escrito un libro donde puede ser para los Anfängers. que hemos hecho un 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 el que el bandonion, la cultura y el tango y so usw. Instrumente zur Verfügung gestellt bekommen und sie können dann, also die leihe ich aus vom Verein und damit, glaube ich, können wir zumindest erreichen, dass es viele Kinder gibt, die es interessiert, die eben dann das Instrument probieren können und das ist ganz wichtig, finde ich, dass wir Kinder und Jugendliche gewinnen für das Instrument. Ja, da wir eine Imagen, ich weiß nicht, ob sie sehen, wir sehen, wir haben eine Foto von der Fábrik von Anie und das Bandoneon noch klein, wenn Sie erzählen, wie Sie waren, wie sie und wie sie sind und wie sie sind, die sind, die sind, die sind von 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 Arnold in el comienzo del siglo, ¿no? Sí, bueno, para precisar algunas cosas, Aña ha dicho que nos hemos encontrado porque he preguntado sobre un instrumento pero al principio no la conocía y he preguntado un poquito a todas las personas que en este momento trabajan en fabricar bandoneons y ella estaba la más abierta y disponible para una otra proposición con argumentos, bueno, me ha preguntado por qué porque ya existen muchísimas teclas diferentes en este momento toqué solo el bandoneon unisonor y la idea estaba de proponer un modelo que podría reunir los otros y también tener las notas agregadas como existe ya para el bisonorí para estar capaz también de tocar el nuevo repertorio y bueno, estaba esta relación, su interés de escuchar lo que necesitábamos, lo que queríamos ameliorar, que me gustaba para trabajar con ella y bueno, he empezado esta clase en 2014 en Avignon solo con principiantes, al principio no tenía ningún niño el primer año y bueno, he organizado muchísimas cosas y algunos chicos han empezado a estar interesados y bueno, claro, con las pequeñas manos muy rápidamente podemos ver que no podemos ir en la tercera fila, en la cuarta fila están muy complicados, demasiado pequeños, bueno, he empezado, el peso también no estaba fácil y he empezado con un 110 pero bueno, el resultado no estaba interesante y entonces hemos hablado con otros profesores aquí estaba claro Juanjo Mussallini con quien tenía clases, con Fabio Furia, con Víctor Vilena y hemos discutido sobre esta evolución y hemos preguntado a Aña si sería posible de fabricar instrumentos más pequeños como lo conocemos para las cuerdas los niños no están empezando con los con con instrumentos de tarja normal y como cada vez Aña estaba muy atentiva de lo que hemos preguntado y ha empezado esta esta serie y somos muy contentos porque es una solución para el problema para los niños para dar la posibilidad claro con la fundación para alquiler también porque está más lindo para los chicos ahí ahí veía Ivonne bueno mostraba un poquito ese es un método que estuviste desarrollando el que estábamos viendo las imágenes no sé si podemos ver mucho en estas imágenes la idea de este libro claro estaba también en la relación con los instrumentos de niños y Aña lo ha ayudado para crearla y la idea estaba de empezar no puedo hacer avances un poquito más podemos ver el lugar donde estoy empezando es la segunda fila con sí son las fotos de algunos chicos está un libro que está en alemán y en francés claro y he empezado con tres notas en la segunda fila con dedos juntos porque para mí para la formación de la mano y la musculatura estaba una cosa muy importante y muy cerca del del pulgar y bueno aquí podemos ver en la página presidenta donde estoy empezando con cosas muy sencillas porque para mí la cosa la más importante estaba de instalar un confort corte corporal un control del sonido con dedos cercas que no están movimientos en todas partes y cuando este control está ya aquí puede devenir una cosa totalmente natural y podemos empezar otras cosas y también de esta manera podemos tocar totalmente ciego y el primer libro está muy lenta con pequeñas cosas pero realmente para instalar buenas sensaciones y estoy añadiendo solo los botones que son alrededor de estas tres notas pero de manera totalmente permanente abriendo y charlando para conocer los cuatro teclas como una cosa la más natural del mundo y empezar inmediatamente muchísimos efectos de sonido las articulaciones para desarrollar un oído que está capaz de entender las diferencias y las posibilidades y ahí está un poco conectado ahora le voy a preguntar algo Eva pero me interesa mucho esta conexión que hay entre la idea de que la fabricación de un instrumento y la evolución del instrumento está relacionado entre la enseñanza y que de alguna forma son dependientes o sea alguien que quiera aprender bandoneón sin bandoneón se le hace casi imposible pero a la vez alguien que fabrica bandoneones no va a poder llegar a alguien si nadie sabe tocarlo y y es muy interesante en ese sentido la felicito a Añe y a Ivonne por esta relación porque creo que es una relación positiva donde hay un enfoque compartido y que ayuda al desarrollo final de la música en conclusión así que me parece un gran trabajo Eva vos a diferencia quizá de Ivonne que está preparando un camino para chicos y chicas con el bandoneón que es algo muy necesario te tocó un trabajo quizá diferente que es el de cristalizar o pasar a partitura y papel algo que ya se venía desarrollando por mucho tiempo que es un poco la interpretación del bandoneón en el tango y si querés contarnos un poco encima digamos viniendo desde afuera te cayó acá en Argentina tener que blanquear de alguna forma la escritura del tango y el bandoneón y cómo fue ese desafío digamos claro un poco la idea es el tango hasta ahora no había métodos que tratasen sobre el tango o sea había métodos de bandoneón pero no que hablaran del tango y por ejemplo un punto que es muy importante en el tango es la articulación y la articulación así como también dijo Ivonne hay pocos métodos que trataban sobre la articulación era como que todo era legato y bueno viste como que paraba ahí y otra cosa del tango que es muy importante es el fraseo que tampoco nunca se había como volcado en un en un libro y bueno entonces cuando me ofrecieron de escribir este libro en el marco de la colección de tangos sin fin que hicieron el método de tango se llama bueno me pareció muy interesante porque hasta ahora lo que más que nada se había hecho era una transmisión oral de los conocimientos por ejemplo yo aprendí escuchando y tocando con gente que había vivido las épocas doradas del tango cuando vine acá a Buenos Aires y toqué con la orquesta escuela que tuvimos un montón de invitados entonces ahí vas aprendiendo pero qué pasa toda esa gente lamentablemente ya estaba muy avanzada de edad y bueno fueron falleciendo y estaba ese riesgo de que toda esa información no se pase a futuras generaciones y también lo que pasaba es que por ejemplo gente de afuera como fui yo en su momento la manera de acceder a ese material solamente era por escuchar grabaciones y entonces la idea era de bueno de armar un método que no tratase tanto del bandoneón sino del tango en el bandoneón por eso que no tiene muchas indicaciones justamente para principiantes sino que es para alguien que ya domina el bandoneón pero quiere saber más de tango son un poco los dos caminos opuestos en alguna forma pero que son los dos esenciales los veo más como complementarios opuestos digamos en las etapas quizás uno en la de encontrarse con el instrumento y en la otra en la de dominar ya una estética el libro mío dentro de la colección es también un poco extraño en el sentido de que todos los otros instrumentos de la colección o sea por ejemplo piano o violín hay un montón de instrumentistas que ya son tan muy avanzados con el instrumento pero recién se acercan al piano o al violín en el bandoneón vamos a ser sinceros no existe tanto eso o sea uno generalmente si toca el bandoneón o toca tango o toca folclore también hay bandoneonistas que se dedican más a la música académica pero también es muy frecuente que no se interesen por ahí tanto por el tango y los que tocan folclore también generalmente siguen por ese camino entonces es un poco un poco un libro diferente que los otros libros digamos de la colección sí pero cumple un rol creo que que está buenísimo ¿no? y no sé cómo lo disfrutaste o no el proceso de tener que hacerlo y también de tener que transmitirlo sí fue como diría una experiencia sí fue una experiencia hermosa la verdad porque yo por lo menos todo este tiempo que ya estaba tocando que hacían ya más de 20 años que he tocado el bandoneón cuando lo empecé a escribir o casi sí 20 años hacían pero nunca me había realmente sentado a pensar cómo hago tal cosa cómo hago tal cosa cómo hacen los demás bandoneonistas entonces fue muy interesante hacer como una investigación de campo fui a hablar con muchos bandoneonistas para preguntar cómo haces el mercato cómo haces la sincopa cómo haces un fraseo y bueno fue como compilar toda esa información fue hermosa fue hermoso y a la vez fue a veces también complicado porque había mucha información contradictoria pero después cuando escuchabas a esos mismos bandoneonistas por ahí sí hacían cosas similares como que era más que tenía que fijarme en lo que hacían más que en lo que decían que hacían no sé si me explico porque nadie se pone realmente a pensar qué es lo que hago cuando hago un mercato qué hago con el pie lo uso no lo uso ese tipo de cosas muchas veces me he encontrado me he chocado contra paredes permanentemente pero sí ha sido para mí muy enriquecedor hacer esto y aparte creo que que bueno que le puede servir a a mucha gente aunque sea para tener todo como compilado en un lugar tener ese lugar donde ir a buscar información bien gracias Eva vamos a preguntarle a Aña que antes que se nos duerma ahí Aña y la pregunta que te ahí mandé Santiago la pregunta escrita para Aña pero si querés repasarla era si habías visitado Argentina o has visitado Argentina y cómo es tu relación con otras fábricas tanto en Europa como en Argentina o con otros luthiers y cuál fue la sensación ahí puse cómo se sintió ella ver que el bandoneón floreció y creció tanto en un lugar tan lejano a Alemania a su tierra en un lugar pero no era todavía no. No, tengo con otros clientes que no me ha contacto. Y comprado mucho contacto con los jugadores. Tenemos una gran network de Fabio, Puria y todo el tal, Moussalini o Oliver Manori o nosotros. es gibt so viele das ist für mich extrem wichtig weil da bin ich an der Zeit und an den Menschen das ist wichtiger als ja es gibt nicht so viele die so extrem technisch und mit diesem ganzen Forschungsaufwand das mit diesen Instrumenten so gemacht haben wie ich das muss man das ist so ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe sehr gut diese Zusammenarbeit ist sehr gut, die Zusammenarbeit zwischen dem Musik und dem Interprete und dem Fabrikas nicht immer die Fabrikas denken, an den Musiker wie ein bisschen, an den Kosten und vielleicht der Unterschiede ist, dass es ein equilibrio die andere Frage ist, ich habe algunos músicos como creo que mencionaste a a Mossalini a padre e hijo Juan José y también mencionaste a otro francés a a Oliver Manurier Oliver Manurier faltaría que lo pruebemos que pruebemos el bandoneón en Bahía Blanca decirle Santiago cuando están muteados Juli Juli ha dicho que es que no es más importante un par de músicos de primera línea están aquí en Bahía Blanca y deben el bandoneón lo devolvemos en una semana lo devolvemos prometo en una semana el bandoneón dice Juli ok ok ja also sehr gerne ich will das unbedingt also das wird das nächste ziel wenn ich hoffe dass Yvonne da mitkommt dass wir das beide machen können weil das wäre ganz schön finde ich fuera de toda broma dice que le encantaría Juli bueno gracias y la otra pregunta es cuáles son los sueños o proyectos a futuro cuáles son sus expectativas a futuro jaja also mein Traum war es im Grunde die alten Instrumente wieder so zu bauen dass eben auch viele Spieler sagen ja das klingt mega das ist toll das ist eine gute Qualität und so weiter was ich mir wünsche wäre dass wir eben wirklich mehr Lehrer hätten mehr Schulen hätten mehr Kinder begeistern können für das Instrument damit das Instrument eben auch den Platz den es verdient in der Welt bekommt gerade in Deutschland gibt es noch nicht so viele die Bandoneon spielen also kaum und gerade habe ich vor ein paar Wochen auch so ein kleines Projekt gestartet in Chemnitz die wollen jetzt auch Bandoneon unterrichten mit Kindern das Instrument habe ich letzte Woche weggeschickt und es werden jetzt so angefangen mit drei vier Kindern so Yvonne hat in Avignon angefangen mit Kindern das ist super in Zürich gibt es ein Projekt mit Kindern das auch begleiten das wiederum der Traum der nächste Traum habe ich schon gestartet mit diesem Verein ich hoffe dass wir für den Verein Unterstützung bekommen und dann kann ich solche Projekte unterstützen das ist ganz ganz wichtig in Argentina oder in Río La Plata para ser más justos y parecería que siempre los bandoneonistas fueron de alguna forma exiliándose o yendo hacia el viejo mundo pero acá nos encontramos con jóvenes bandoneonistas del viejo mundo que están de alguna forma siendo parte de una renovación de bandoneon y de la música en Europa de alguna forma Ivonne con la escuela Navignon y de otra forma Eva también con tu trabajo a través de los proyectos como el de tango sin fin donde hacen cursos fuera del país y mi pregunta sería una su en qué momento digamos o qué bandoneonistas son los que la enamoraron hablando del sonido y el instrumento y que generó esa decisión porque no vamos a contar toda la historia de Ivonne pero Ivonne estudió piano acordeón distintos tipos de botones distintas cosas y cuando uno tiene que cambiar y cambiar o adaptarse a un nuevo instrumento es un sacrificio como aprender un idioma ya que estamos hoy con el alemán o sea yo decidir aprender alemán sería realmente un sacrificio porque uno dice yo ya ya sé un idioma para qué tengo que aprender otro pero hay todo un aprendizaje en eso y bueno cuáles fueron las motivaciones más fuertes que le impactaron a decir bueno dejar por el caso de Eva dejar un país o incluso Ivonne también de cambiar un tipo de vida al servicio de un instrumento que generó ese cambio ¿no? bueno arranco sí yo en realidad yo tenía 15 años cuando empecé con el bandoneón o sea ya lo conocía hacían dos años pero en ese momento la verdad que no sé bueno en mi caso por lo menos teniendo 15 años no miré al futuro no miré qué podía hacer de mi vida no era para nada o sea no estaba dentro de mis planes de venir a Buenos Aires tampoco de hecho yo no tenía ningún plan de venir a Buenos Aires porque no conocía y estaba bien allá tocando mi bandoneón pero me decía Gustavo Beitelman que es todavía el director de Rotterdam artístico de Rotterdam sí del conservatorio de Rotterdam me decía vos tenés que ir a Buenos Aires vos tenés que ir a Buenos Aires bueno está bien bueno voy a estudiar ahí si no me gusta me vuelvo pero era mi plan volver y bueno aparentemente hubo algo acá que me fascinó desde el primer día porque me acuerdo que la primera semana ya les escribí a mis padres bueno voy a quedarme dos años finalmente y bueno yo ahí tenía 23 años creo que a los 23 años uno también tampoco piensa mucho en el futuro ni en lo que va a ser de su vida ni en largo plazo ni nada yo me gustó mucho acá estar acá en la ciudad la sobredosis de tango que había para mí porque yo venía de un país donde si yo decía tocó el bandoneón la respuesta era sin variar era ¿qué? o sea acá decía tocó el bandoneón y todo el mundo me decía ¡ay qué lindo! bueno y sí no lo tuve como tan pensado quedarme solo que me fui quedando y ahora por suerte bueno me costó bastante también hacer camino pero me parece que tiene más que ver con el hecho menos que con que soy extranjera más con el hecho de que soy mujer que el bandoneón y la mujer bueno allá nunca se me había ocurrido juro que salí de Bélgica o de Holanda donde vivía en ese momento y nunca nunca había relacionado el hecho de ser mujer y tocar el bandoneón como algo que podría llegar a ser problemático porque claro hay muchas mujeres que tocan no sé nunca yo lo viví como algo que era problemático y cuando llegué acá me di cuenta de que bueno todavía faltan un par de pasos pero bueno todo a su tiempo todo y va mejorando ¿alguna historia en particular que quiera relatar una pequeña breve historia de esas complicaciones? y mirá los por ejemplo invitados de la orquesta escuela miraban diferente a las mujeres que tocaban el bandoneón y me dio que no le tenían mucha fe lo sé por sus propias palabras no voy a nombrar a nadie por supuesto pero me han dicho y después bueno han tenido que como volver de eso porque una vez me quedé mis otros compañeros faltaron a la orquesta y me quedé solo con esa persona que me había medio dicho que no que no era mi lugar que yo no debería tocar bueno y dijo ay no necesitamos más a nadie listo ya está podemos quedarnos los dos acá tocando quiero decir hay mucho prejuicio y bueno y después la cantidad de trabajos que directamente te dicen no no bandoneón mujeres en el bandoneón no así sin ningún eso no es que yo lo invento sino que te lo dicen muy directamente claramente sí sí muy directamente eso que igualmente en la historia las orquestas de señoritas eran muy muy comunes digamos aquí mismo en Bahía Blanca había una orquesta de mujeres y pero evidentemente en algún momento si tocan entre ellas bueno claro bueno ahora yo por ejemplo no toco en grupo de mujeres igual cada una tiene que hacer lo que quiere por supuesto pero yo medio que pienso no yo quiero que me llamen por como toco no si soy mujer o soy o no soy mujer y prefiero los grupos mixos la verdad pero bueno sí nada grupos de mujeres han habido igual si lo comparás con la cantidad de grupos de hombres es mínimo sí y quizás no llegaron a tener la posibilidad de registrar también porque los registros discográficos generalmente han quedado en muchas orquestas y en su mayoría claro hombres pensaba por último Eva sonido algún bandoneón que te viene si quedás en una isla y tenés que elegir un par de discos de bandoneonistas de bandoneonistas mira yo conocí el bandoneón por Piazzolla y si bien hubo momentos que escuché menos que estaba en un momento muy enganchada con la orquesta de Pugliese y escuchaba solamente los discos de Pugliese me sigue gustando muchísimo sigue gustando muchísimo después están bueno los discos de Sexteto Tango me llevaría que esos me encantan me fascinan y bueno de hoy día me gustaría llevarme algunos de los discos de los grupos contemporáneos digamos de los grupos de ahora un disco me podía llevar no, bueno no, no podés llevarte tres podés llevarte tres proyectos de tocar ahora Eva de grabar o algo bueno entre coronavirus sí tengo un proyecto de grabar un disco nuevo con Hernán Possetti mi pareja con el que formo un dúo pero bueno está obviamente todo ahí la agenda está parada digamos tengo algunas cosas que supuestamente voy a hacer en Uruguay el año que viene pero bueno todo depende de cómo sigue todo esto digamos bueno Ivonne tu relación con Argentina Bandoñón y cuándo te enamoraste y antes que empieces a hablar antes que empieces a hablar para Anie los que quieran hacer preguntas porque ahí me llegaron algunas preguntas pueden escribir alguna pregunta no sé si voy a llegar a leer todas pero pueden escribir preguntas en el chat ahí de Zoom mientras nos cuenta Daivonne bueno yo para regresar a la primera pregunta porque he cambiado al final mi vida que pasó y bueno he empezado la música muy tarde porque mis padres estaban cambiando todo el tiempo la ciudad y entonces bueno a las dos podría empezar con el acordeón pero en este momento también no estaba un diseño profesional que ha empezado y estaba rápidamente en los concursos internacionales en Klintal antes de la caída del muro y creo realmente que si he continuado con la música es el resultado de la Alemania del Est porque la música estaba algo que estaba muy importante y tenía un valor podrías estar médico aprender muy bien o un abogado pero si puedes estar músico sé que tienes un talento diferente y cuando llego a Francia en el año 90 y cuando he dicho que estoy estoy pianista colonista y la pregunta sí claro pero ¿qué es tu profesión? ¿qué estás haciendo realmente? y estaba muy sorprendida que la música no podría no estaba tan normal que es un elegio realmente de profesión el elegio de esta música es realmente en relación con la Alemania del Est pero inmediatamente con la enseñanza estaba interesada en la relación a la gente la pedagogía he hecho formaciones también en psicología y también en todo el aspecto de postura del músico y no estaba una cosa no estaba un segundo elegio y bueno he hecho aquí todo para el piano y el bandoneón llego en mi vida desde creo dos o tres años he escuchado la música de Astor Piazzola como lo he dicho y este sonido me toque el corazón de una manera muy violenta y he dicho cada vez bueno cuando tengo el tiempo debo hacer este instrumento pero como un proyecto totalmente amador bueno he encontrado finalmente un bandoneón que estaba un bandoneón un sonerí no sabía nadie sobre el un sonerí no sabía que estaba un instrumento alemán y he visto en el instrumento la etiqueta VEB Klinktal Fox Agner Betrieb lo que está diciendo usina fábrica del pueblo y en este momento he realizado que es un instrumento de mi país y después he buscado el nombre de Karlsfeld en la carta y he visto que esta el lugar donde he pasado toda mi infancia y bueno después he empezado de tocar aquí sin clase sin nada el repertorio solo de Piazzolla conocí absolutamente nada del tango y al momento he decidido que podría ser interesante de empezar las clases y bueno como he dicho en este momento Victoria llega aquí y ha empezado clases y después debería cambiar el instrumento y estaba buscando un nuevo fabricante y he cambiado todo ha cambiado con esta relación con Aña porque en un momento vi que podría estar una aventura como en los años 30 del siglo XVIII como fue el caso para Chupin para Chupin que las fábricas van a enviar instrumentos que vamos a intentarlos que podíamos ameliorar que falta más de hecho bueno vamos a tener otra charla con Janine que es la que escribió el libro sobre la historia de Henry Van pero pensaba que algo que ella comenta y es un movimiento que hubo en Alemania a fines del siglo XVIII perdón sí del siglo XIX 1800 que buscaban de alguna forma en Alemania democratizar la cultura y favorecer digamos el acceso a los instrumentos y demás eso de alguna forma lo que está diciendo Ivonne es un poco lo que te gustaría lograr ahora digamos es una aventura completa no podemos ir a un lado buscar partituras debemos trabajar con un maestro que tenemos todos los manuscritos necesitamos muchísimos trabajos para hacer archivos y limpiar todo este material crear más material pedagógico participar a la evolución del instrumento de cómo este instrumento puede llegar en todas las ciudades conservatorias escuelas y bueno para mí lo vi como un lujo increíble de combinar todos estos aspectos y viajar en el tiempo porque no sé si conocemos un otro instrumento con quien podríamos vivir una aventura tanto llena ¿no? porque bueno estaba tranquila aquí en mi conservatorio como profesora de piano he hecho muchísimas cosas he escrito también cosas pedagógicas pero para el placer no estaba necesario teníamos muchísimas cosas y bueno que cuando he empezado con los niños y vi que falta material no estaba satisfecha del resultado de lo que podría obtener de lo que tenía en este momento y bueno tenemos dos direcciones o una dirección pedagógica que está empezando con tonalidades y una otra que está empezando con el teclado abierto cerrando que son posiciones confortables y bueno en este momento con los niños no podía encontrar algo que me gustaba y por eso he empezado este trabajo y volviendo a los que le había preguntado a Eva tú y Ania con tu relación con Argentina has viajado yo no por el momento o sea que tienen que sacar el pasaje con Ania tienen que venir con Ania lo había dicho que bueno como lo ha dicho que como yo también no estaba un proyecto o es un proyecto y cada vez tenemos otras urgencias y claro que es una causa que toda la cátedra de Bandoñón de Bahía Blanca más la escuela de Alemán te damos la bienvenida cuando quieras así que pueden venir muchas gracias no quiero ofrecer la casa allá de Eva porque tampoco quiero entrar en compromiso pero Ivonne de los discos que tenés de los discos que tenés ahí atrás si te tenés que ir a una isla y solo tenés unos pocos discos con Bandoñonistas ¿qué discos te llevarías? Bueno es una pregunta muy difícil porque no me gusta de cerrar en casos y verdaderamente si debería llegar solo discos de Bandoñón sería muy infeliz también no puedo mentir que a mí me gustan muchísimas músicas totalmente diferentes y solamente partir con el Bandoñonista estoy muy enamorada de este instrumento muy apasionada pero necesita también otros colores bueno pero pensemos pensemos también bueno recién Eva contaba un poco de su vínculo con Piazzolla y con algunos discos que nos dijo también para recomendar a quien podría recomendar decir bueno hay que escuchar si claro que en el repertorio claro que podría llegar conmigo discos de Piazzolla no tengo un favorito tengo muchísimas puedes ver aquí claro el disco de Bandoñon solo de Juan José que para mí está ya un disco totalmente increíble y bueno después no sé me gustaría muchísimas cosas diferentes de Daniel Binelli de Dino Salud son sonidos diferentes de Federico entonces nunca debería tener la pregunta antes para ver que realmente es un elijo muy difícil voy a pensar en esto para tus alumnos bueno bueno he dicho dos sobre tres no está tanto malo voy a preguntarle a Anie alguna pregunta que tengo acá para Anie una me pregunta un alumno aquí si se puede saber cuán accesible es adquirir un Bandoñón o qué costo tiene es una pregunta que no es una buena época para hacerla pero la vamos a hacer igual y ya que estamos hablando de sonido se me ocurre a mí también otra pregunta que cuál es el sonido que Anie busca si es el sonido de Dino Salud si es el sonido de un Bandoñón de aluminio cuál es el sonido que ella tiene cuando piensa en sonido la pregunta es muy muy difícil para solo para porque con esta pregunta estás diciendo que es el instrumento solo que estás haciendo el sonido y no estoy de acuerdo con esto el Bandoñón que va a hacer bueno podemos ver el disco que han hecho con el Bandoñón de Troilo cada vez el sonido está diferente con cada y esta es una causa muy muy interesante estoy utilizando mucho en las clases entonces no estoy seguro que no estoy segura que Ania podría podría describir el sonido que está buscando pero si es que el sonido esta prefería pero bueno yo le estoy traduciendo a Ania así que ella sabe que no está de acuerdo estoy sofriendo para Ania entonces yo puedo decir que no produciría un instrumento con zinc platos eso es pues es que 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 con aluminio platos me yo de que producir solo zinc y aluminio gabes frío en algunos instrumentos pero eso tiene no otro otro clang y nuestro clang yo no si 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 que 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 es que que de Alfred Arnold instrumento y que me realmente así como Eso es todo el instrumento, es es todo el instrumento individualmente. Los instrumentos producen básicamente solo en Bestellung. Y cada instrumento tiene su instrumento, como se quiere. Y a los precios, eso es todo el instrumento. Es todo el instrumento. Hay una gran página, hay un instrumento. Y eso es todo el precio. A pesar de que en el país se va. Muchas gracias, Ani. Bueno, no queremos ocupar un poco de tiempo ahora. Nos gustaría si hay alguna pregunta entre los que están participando ahora. Y si no, me gustaría cerrar yo con dos preguntitas y cerramos esta linda charla. Volviendo, perdón, volviendo al tema de los precios de los instrumentos. Convengamos que para nosotros que vivimos y trabajamos en Argentina, nos sale caro comprar un helado en Europa por el momento. O sea, por supuesto que son instrumentos costosos para nosotros. Es como... Pero bueno, igual si lo comparás con otros instrumentos, por ejemplo, un violino o un piano. Yo siempre pienso que dentro de todo tenemos suerte porque por un precio mucho menor podemos conseguir un instrumento de primera línea. Sí, y que estamos hablando de instrumentos que están comprobados que han durado 100 años. Tienen más comprobaciones que la vacuna que están tratando de descubrir ahora para el coronavirus, digamos. Han pasado los bandoneones por muchísimas manos y que le han dado de distintas formas y pegado. Y sin embargo siguen vivos. Y yo siempre digo que los bandoneones... Un bandoneón ha pasado por más de una persona y no al revés. Los bandoneones que tengo yo ya han pasado, creo yo, dos o tres personas. Dos o tres vidas. Así que bueno, la relación costo, bueno, tiene que ver también con el valor que uno también... Y para qué uno lo va a ejercer eso. Me gustaría cerrar con dos preguntitas. Una que tenga que ver con qué ideas ustedes les gustaría dejar a alguien que está estudiando el bandoneón. Qué consejos o qué camino... Como digamos, las dos han hecho un trabajo de escribir algún tipo de metodología. Sabemos que los métodos en sí no es un libro, sino el libro es parte de una metodología a veces que registramos cosas, pero que en sí no está todo garantizado ahí. Y que en realidad hay una combinación entre lo que está en un libro más lo que nosotros... Muchas cosas que podemos hacer, que no siempre están escritas. Y que tampoco un libro va a reemplazar un maestro. Eso es algo que creo que está bueno que quede claro. Y sí, qué consejos ustedes les darían desde su camino. Cada una tuvo un camino diferente y con distintos obstáculos. ¿Qué consejos les darían a alguien que está estudiando el bandoneón para que quizás no se golpee tanto en ese camino? O tenga mejores resultados. Quizás prestando atención a esos consejos. ¿Quieres empezar Ivonne? Sí, empieza Ivonne. Después la vamos a cortar. Bueno, para mí la cosa la más importante es el placer, de tocar el placer, el amor por el sonido. Y con este instrumento podemos tocar muchísimas músicas diferentes también en Argentina, no solo en un estilo. Y bueno, para mí esta es la primera cosa una actitud positiva y de confianza. Sabemos que algunas veces cosas son difíciles y no debemos perder la esperanza de encontrar soluciones, consejos. Y claro, un libro no solo no está bastante. Y necesitamos, en mi opinión, alguien o diferentes personas que van a acompañarnos. Y bueno, en el trabajo, como todo el mundo decimos que es mejor trabajar cada día un poquito que en una, dos, tres horas, dos veces la semana. Está para mí, estoy haciendo muchísimas cosas sin el instrumento, escuchar sonidos, leer las partituras, ver si algunas cosas son ya difíciles. Entonces, si no tenemos un equilibrio como niños, no vamos a empezar a caminar. Entonces es cada vez la misma cosa con el instrumento. Si vemos que una cosa no está fácil, si es la lectura o el oído, o si tengo malas sensaciones en el cuerpo, bueno, debo intentar entender por qué. Buscar soluciones con gente, con quien, no sé, con quien nos sentimos bien. Es muy importante la relación personal, humana, una bienvencia, no sé si se dice en español una relación. Ahí tenemos el traductor. Ahí tenemos el traductor. Con el mentor que hubo, que está una relación de confianza y muy tranquilo, sin estrés, sin miedo y todo esto. Son para mí realmente los fundamentales en la relación de la enseñanza, pero también la calidad del instrumento. Bueno, sí que las relaciones son difíciles. Aquí no tenemos tanto este problema económico para comprar instrumentos en mi lado. Y empezar con un instrumento que funcione, que todos los botones tienen el mismo peso, que no va a perder aire, que todo funcione. Bueno, es perfecto para empezar porque el instrumento podría inmediatamente mostrar dónde está un problema y podemos arreglarla antes que va a instalarse en la memoria, en el cuerpo. Bueno, todo esto que estás diciendo sería como el premio un poco para el que estuvo escuchando o los que van a escuchar esta charla. Creo que está bueno agarrar un cuaderno y anotar todas estas pequeñas claves que has transmitido. Bueno, porque son cosas que parecen obvias, pero no siempre lo son. Y a veces uno, sin darse cuenta, cae en alguna de estas trampas, ¿no? Al no prestar atención. Bueno, somos todas diferentes. Entonces, es importante escucharse y decir el sentido que tenemos en la relación, también la manera de aprender. Y bueno, después, si tenemos una relación de confianza con el profesor, vamos a arreglar paso por paso las cosas que debemos realizar. Y también en una escuela tenemos la amistad entre las gentes y podrían crecer juntos. Es una cosa muy, muy importante también de este intercambio. Y bueno, son muchísimos factores que podemos organizar. una clase que está muy viva, con muchos encuentros invitados. Y bueno, cada uno tiene algo para decir de una manera diferente. Tal vez son las mismas palabras, ni llegan de manera diferente. Es así. Eva, ¿consejos? Sí, sí, todo lo que dijo Ivonne. No, es cierto. Quiero, bueno, me parece muy importante lo que ella dijo de lo de que es muy importante tocar todos los días en vez de tocar antes de la clase tres horas, que realmente no funciona. Ya lo hemos comprobado. Muy importante la constancia y lo que me parece que cuando uno arranca con el bandoneón es como poner primero la música, es decir, no ir por los caminos fáciles, tal vez. Los más fáciles, por ejemplo, tocar todo abriendo. Tiro así un ejemplo, ¿no? Como a veces es necesario cerrar. Bueno, es un poco más difícil porque uno no está acostumbrado, tal vez. Bueno, pero hay que buscar primero el lado de la música, cómo suena, cómo puedo hacer sonar algo que yo quiero escuchar, como imaginarse en la cabeza lo que quiero escuchar en el bandoneón. También, nada, yo les digo siempre a mis alumnos, no lean de arriba de la pieza hasta abajo y vuelven a retomar así. No tiene ningún sentido. Tienen que trabajar las partes que les cuestan. Y cuando hay un compás que les cuestan, tienen que desmenuzar, tienen que fijarse qué es lo que pasa. O sea, se paren manos, después se fijan dónde está el problema. Porque si no puedes identificar cuál es el problema, es imposible resolverlo. Entonces, como que trato de que trabajen mucho, muy puntualmente, los lugares que les cuesta. Y bueno, y no rendirse y disfrutarlo, sí. Los alumnos que mejor avanzan, que más avanzan, son los que me dicen ¡Ay, qué lindo es tocar el bandoneón! Bueno, el amor del bandoneón va solo. Bien, me alegra que estén presentes algunos alumnos y alumnas mías del conservatorio, porque sus palabras validan la mía. Y está bueno cuando lo dice otro, porque a veces las personas siempre, como lo dicen en internacional, ahora le van a prestar más atención. Quizás lo van a decir porque lo dijo Eva Wolf o lo dijo Evo. Debe ser verdad. Bueno, una pregunta que ahora sí me llegó para Anie, es si los materiales que usan son los mismos que los anteriores antiguos, si es difícil conseguir esos materiales. y yo de paso le agrego, si la madera esa es de los mismos bosques que estaba Arnold. Anie, una pequeña pregunta de Rodolfo Luis de Viagra, con una explicación de Julián. Es decir, ¿qué es lo que se veía? Es decir, ¿qué es lo que se llama? El materiale del bandoneón, ¿es lo que se ha hecho? Y otra pregunta, ¿cómo es difícil es, este Stoff, este materiales, para obtener? Y una pequeña explicación de Julián, ¿este Holtes es el mismo que es de la fábrica Arnolda usado? Si los pajaritos que hacían sonidos son los mismos del árbol. Ah, claro, claro. Also, ¿de la fábrica Arnolda usado el mismo que en la época, en la época de la Armada? Also, wir hatten ja dieses Premier-Instrument als Beispiel genommen damals, als ich eben mit diesen Instrumenten begonnen hatte. Und alles, was da jetzt in den neuen Instrumenten drin ist, war in den alten Instrumenten im Grunde auch. Natürlich gibt es Verbesserungen und andere Dinge, die natürlich nicht mehr in diese alte Zeit irgendwie passen. Aber von den Materialien, gerade von den Stimmzungen und Stimmplatten, ist es genau das, was es früher gab. Und wir haben ja eine eigene Stimmplattenproduktion und deswegen ist es schon was anderes. Und man kann es dann schon vergleichen mit den alten, aber ich kann es natürlich nicht tausendprozentig sagen, weil wir sind ja jetzt in der Zeit und die alten Instrumente sind teilweise ganz viele Jahre gespielt. Und ja, da verändern sich die Instrumente natürlich mit den Jahren, ja. Ja, aber im Grunde ist alles genauso wie es früher war, habe ich zumindest versucht so zu machen, ja. Ja, Julián, in Prinzipio la producción, o por lo menos el punto de partida de la producción es el mismo de aquel bandoneón, por así decirlo, que ella encontró en el inicio de la fábrica, ¿no? O sea, de ahí se enraiza todo. Por supuesto que, por razones de perfeccionamiento, si se quiere, tecnológico, de tiempo, o de facilitación de cuestiones productivas, o lo que sea, hay pequeñas cosas que han cambiado y hay otras que Aña no sabe si cambiar o no, porque efectivamente no tiene al dedillo cómo era, que se fabricaba antes. Puede adivinar según lo que encontró ahí adentro, por así decirlo. Pero no se puede decir, se puede decir que se logra un sonido parecido y demás, se puede decir que la fabricación de los peines, como decías vos, es muy parecida, pero no deja de ser una especie de prueba con la cual no se cuenta, así que, por así decirlo, va a permanecer como una leyenda, digamos, nunca se va a poder decir es igual. Bien. Bueno, para la próxima charla que vamos a promocionar, ya que estamos, vamos a hablar con Giannini, que es una historiadora que quizás va a sacar algunos mitos, pero igualmente creo que todos los que estamos vinculados con el banduñón, nos pasa que tenemos de alguna forma la convicción de que hay una especie de magia ahí adentro de ese fuelle cuando lo abrimos y cerramos, y siempre hay algo que se hace un poco inexplicable, me parece, y eso es un poco la magia de este instrumento que estamos aprovechando a conmemorar y armar este tipo de eventos, pese a que hoy no nos podemos reunir en una sala de concierto a festejar con el instrumento. Bueno, Eva, Ivonne y Aña, y a toda la Sociedad Escolar Alemana de Bahía Blanca, a todos los alumnos del conservatorio que han participado, muchísimas gracias. Gracias, bueno, ojalá podamos en algún momento volver a encontrarnos, y posiblemente en este video vamos a estar compartiendo algún link de alguna de las páginas de la fábrica y algunos lugares o páginas donde podamos conocer un poco más a Eva, Ivonne y a Aña en su fábrica, y creo que, bueno, yo por mi parte la disfruté la charla muchísimo, me quedaría tres horas más, pero tengo que reconocer y agradecer a mi esposa que está cuidando a una tropa de niños y niñas ruidosas, así que no sé si van a aguantar mucho más. Así que, bueno, no sé, Ivonne, gracias. Gracias, señor. Y bueno, no sé si querían dejar algo más, pero por mi parte más que agradecido. Muchas gracias a ti por esta invitación de que tú interese. Bueno, Ivonne y Aña entonces tienen que venir a Argentina, y pueden pasar por Buenos Aires, y obviamente tienen que venir a Bahía Blanca, tienen la Sociedad Escolar Alemana, que pueden ayudarle a traducir, y les podemos conseguir banduñones acá para pasar un buen momento. Y de hecho, Aniel... A Puerto Madryn, a conocer las ballenas, si quieren. Ahí tenemos un alumno que es de Puerto Madryn también, pueden conocer las ballenas, pueden ir bajando. Ofrecerles trudo, Julián. También tenemos Strudel. Pues yo. Para no estar demasiado perdida. Y bueno, el desafío... Acá en Bahía, como le conté a Ania, había un hombre que era de Coronel Suárez, que se llamó Humberto Brunini, y se radicó en Bahía Blanca y fabricó banduñones, que se llamaban BB, que eran banduñones, creo en parte por la sigla de Bahía Blanca, también, no sé si era por Berto Brunini, que también era su apodo del nombre y apellido. Así que bueno, para nosotros es muy enriquecedor el vínculo que hay entre un lugar tan lejano como puede ser Alemania y una ciudad como Bahía Blanca. Y sin embargo, esta conexión tan linda que se genera con el banduñón, y ahora tenemos la oportunidad de compartirla en este video, que va a quedar como una botella digital por el ciberespacio. Así que bueno, muchísimas gracias y gracias a toda la tropa. Los que quieran saludar pueden mostrar sus pantallas, no hay ningún problema. Yo agradezco brevemente, Julián, al taller de banduñón en el cual ustedes trabajan, y como ahí Sebastián también está agradeciendo, al taller de banduñones Bahía Blanca, al Conservatorio, a obviamente Ivonne, a Eva y a Aña, y queda la siguiente charla para que la difundan, eso sí lo quiero decir, porque es una charla también más de interés general, de historia del banduñón, de historia del banduñón que se entronca también con Argentina y con Alemania, así que esto sigue, digamos, este proyecto sigue, y agradezco a todos los que están participando, y creo que es lo mejor que podemos hacer en esta época de pandemia, en lugar de quedarnos con los brazos cruzados, armar este tipo de proyectos. Así que bueno, gracias a todos de mi parte, de la Sociedad Escuela Alemana. Gracias. Bueno, nos vemos, y un saludo a todos, ahí a todas. Chao. Chao chicos. Chao Aña, y felicitaciones por venir primero. Vino primero. Chao Aña, y felicitaciones por venir primero. Chao a todos, ahí 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 a todos.